Tengo una noticia para darte, muy importante. ¿Qué pasó, Yosni? Parece que escuché a Simón hablando con Bruno sobre la entrevista con Mateo. Fue toda una estrategia de Bruno. ¿Qué? Sí, lo peor es que Mateo lo sabía y aceptó ser parte del plan. Ah, no, no lo puedo creer. Sí, no quería que te pongas mal. No te preocupes, Yosni. Gracias por contarme. No, de nada. Pido que se viene una nueva noticia sobre el luteo. Así que la entrevista fue otra de las grandes ideas de Bruno, ¿no? ¿Quién te lo dijo? No importa quién me lo dijo, ¿es cierto o no, Mateo? Otra vez fuiste parte de su plan. Lo hice porque era lo mejor para mi carrera. Ah, y para llegar lejos en tu carrera, ¿estás dispuesto a hacer todo eso? ¿Burlarte de Simón? Me pareció súper mala onda. Pensé que lo habías hecho sin querer, pero no. No, ahorita me estoy enterando de que todo estuvo planeado. Esto es demasiado, Mateo, es demasiado. Si el guitarrista no entiende las reglas del juego, no es mi culpa. No se lo debería tomar así tan personal, ¿ok? Era una actuación. Estaba interpretando un personaje. ¿Un personaje? Sí, sí, así que tómenselo un poquito con humor. ¿Te parece gracioso orir a las personas? ¿Qué más está dispuesto a hacer para llegar lejos en tu carrera, Mateo? Parece que la pareja más famosa del roller está en problemas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Luteo se termina para siempre o no?